Sobre el puente María Nieves Lanzó un montón de recuerdos a las aguas de la pude Para olvidar la mujer que conoce aquella vez A orilla del Matillure Sobre el puente María Nieves Lanzó un montón de recuerdos a las aguas de la pude Para olvidar la mujer que conoce aquella vez A orilla del Matillure Si es de tomar tomaré mientras la pena se cure Si es de llorar lloraré así el mundo me censure Que me importa lo que digan que murmure quien murmure Total culpable soy yo y aquella mujer te apure Si es de tomar tomaré mientras la pena se cure Si es de llorar lloraré así el mundo me censure Que me importa lo que digan que murmure quien murmure Total culpable soy yo y aquella mujer te apure Que me importa lo que digan que murmure yo y aquella mujer te apure El día que la enamoré recuerdo le improvisé un caballo y un mercure Sin pensar que esa mujer amargaría mi querer mientras mi vida perdure Para achaguas volveré cuando mi pena se cure Que me importa lo que digan que murmure si me tumbore Que me importa lo que digan que murmure yo y aquella mujer te apure Que me importa lo que digan que murmure yo y aquella mujer te apure Gracias.